Sergione, en 3, 2, 1, ¡Tiempo! Yo lo manipulo, mi estilo es bueno y tú si no lo pillas Me ha tocado el Biffel y sin patillas en el siglo XXI Yo de los muertos siempre fresco dentro de este track Tú quieres pillar de este estilo, pero no puedes ganar Vaya nariz en el chaval, la utilizan para medir los trajes y las medidas de Donald Trump Donald Trump, mejor que tú no preguntes Eres un tonto, la foto espera que la junte La verdad se me va a tolpan, parece ex de Pakistán Con esa barriga el ramadan no lo cumple La verdad, mi hermano, que me vas a comer la verga La verdad que soy un cabrón, hay Un ojo pa' Dubái y otro pa' Japón Lo han dicho muchas veces, tranquilo Te voy a enseñar cómo rapear con estilo, ¿lo entiendes, primo? El handbag me mola su estilo y también su freestyle Pero pa' peinarse se tiran más horas que pa' ponerse la coleta a Gareth Bale ¿Lo ves, loco? No vales para nada y te pienso partir Me suda la polla a tu rap, Sergione, te vas a ir Es verdad que te pillaron en la reputa, Almería No has hecho nada, no has sido, te estabas cagando, tía Te estabas cagando, tía, y tú lo sabes, mi hermano Habla de la repull y ni ha pasado, le gano el brandiliano El brandiliano, no te come ni una mierda Y con esa entrada tú te peinas con el peine de los picapiedras No hables de mi pelo, si eres un delo Te parto con jarcos, te tiro del barco hacia tu abuelo Te parto, quedas en coma, maricona, en el suelo Te van a poner suelo Voy a follarte, mi hermano, y esto como va a ser Fion, hermano, cojo así de fundo dentro del PRPool De mí ni hablas que pa' hacerte una foto con esa nariz El fotógrafo Hambo te dedica a solo un pub que vas a hablar Si no sabes hacerlo así, sin más Hermano, yo voy a follarte, pero tengo calidad Tu nariz sí que tiene DNI, te lo he dicho antes, primo Pero es que en verdad, en verdad ¡Tiempo! No, pero hay otra ronda, hay otra ronda, no te preocupes